Avanzamos a la lección 87. Nuestro repaso de hoy abarcará estas ideas. Lección 73. Mi voluntad es que se haga la luz. Hoy haré uso del poder de mi voluntad. No es mi voluntad andar atientas en la oscuridad, temeroso de las sombras y amedrentado por cosas invisibles e irreales. La luz será mi guía hoy. La seguiré allí donde me lleve y contemplaré únicamente lo que me muestre. Este será el día en que experimentaré la paz de la verdadera percepción. Las siguientes variaciones de esta idea pueden ser útiles para las aplicaciones concretas. Esto no puede ocultar la luz, que es mi voluntad ver. Nombre. Estás en la luz junto conmigo. En la luz esto se verá de otra manera. Fíjense bien. Refiero nuevamente la lección 61. Somos la luz del mundo. Cuando nosotros leemos aquí, no bajen la luz junto conmigo, recordemos cuál es nuestra función. Nuestra única función es ser la luz del mundo. Y hoy me dice que mi voluntad es que se haga la luz. Si yo reconozco que soy la luz del mundo, estoy reconociendo la voluntad del Padre, porque yo soy su extensión de esa luz que no está afuera, sino que está dentro, en mi mente recta con Dios, cuando mis pensamientos están en comunión con el Padre. Fíjense bien. En la luz esto se verá de otra manera. Es que nosotros cuando decidimos aplicarle la verdad a lo irreal, pues estaremos viendo la luz. Estaremos extendiendo, estaremos compartiendo el amor que somos. Esto no puede ocultar la luz, que es mi voluntad. Ver. Es mi elección. Es tu elección. ¿Qué eliges? Eliges el cielo. Si eliges el cielo, estás experimentando lo que tú eres, en esencia eres luz, eres amor, eres verdad, eres esencia del Padre. En el ser es lo verdadero. La experiencia humana es eso, una experiencia. Somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Me encanta esa frase, utilizarla mucho en mi vida. Me hace recordar ir a mis orígenes y ir a la verdad. Y de una vez por todas desprenderme de ese vivir, este sueño de ilusión, desde mi elección de ver todo de otra manera, cambiarme los lentes. Y no estar desde el sufrimiento, el sacrificio, ese sistema de ego que nos hace sentir que así tengamos todo aparentemente en la forma, siempre nos vamos a sentir que nos falta algo. Porque ese es su sistema, pues el sistema de la escasencia, del siempre me hace falta algo. Entonces, somos responsables 100% de nuestras elecciones. Tenemos un libre abendrido y podemos elegir experimentar cielo o experimentar infierno, metafóricamente hablando, desde los pensamientos. ¿Ok? Lección 74. No hay más voluntad que la de Dios. Hoy estás a salvo porque no hay más voluntad que la de Dios. Siento miedo solo cuando creo que hay otra voluntad. Trato de atacar únicamente cuando tengo miedo. Y solo cuando trato de atacar puedo creer que mi interna seguridad está siendo amenazada. Hoy reconoceré que nada de esto ha ocurrido. Estoy a salvo porque no hay más voluntad que la de Dios. Las siguientes son algunas variaciones de la idea que pueden ser útiles para las aplicaciones concretas. Percibiré esto en conformidad con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, así como la mía, es que tú, en nombre, seas su hijo. Esto es parte de lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para mí, independientemente de cómo lo vea. No hay más voluntad que la de Dios. La voluntad de Dios es mi voluntad si yo creo en Él. Eso es algo que tengo que ir en ese modelo mental que yo traía, rígido y cuadrado, que no me permitía incorporar nuevas ideas. Pues estamos flexibilizando. Cuando nosotros nos damos ese permiso, pues empezamos a ver las cosas de otra manera. Así nada cambia. Si mi percepción del mundo cambia, pues todo va a cambiar. Es mi elección, 100%. Es la tuya y es la de todos. Entonces, la voluntad de Dios, así como la mía, porque si yo digo que yo creo en Dios, su voluntad es la mía. Y a veces, desde la forma hablando, desde este mundo que vivimos, están manifestándose cosas para nosotros y nosotros queremos ir en contra. Y sabemos que nuestro sentir nos indica, porque tenemos manera de saber cuando estamos en separación. Entonces, algo nos dice que no estamos haciendo bien y seguimos por ahí. Y por ahí vamos. Entonces, estamos eligiendo desde el sistema del ego. Cuando yo experimento paz, después de tomar decisiones, comprendiendo quién soy, cuando yo experimento todo eso, entonces estoy en mente recta. Cuando yo sé que nada de lo que estoy haciendo excluye a nadie de la afiliación, pues estoy en unión. Ahora, cuando yo estoy tomando decisiones y no estoy mirando en el ser, sino que me estoy enfocando en el personaje, me estoy identificando con la forma y todas esas decisiones van desde la separación, entonces no estoy en mente recta con Dios. Entonces, vuelvo y repito, esto no quiere decir que si yo estoy en la experiencia humana, en algo que no me parece que va, que no, yo creo que ya cumple un ciclo, entonces como estoy en curso de milagros no me puedo separar. Eso no es así, eso no es así, ni en una relación de trabajo, solamente lo que hay es que declarar la verdad. Y toda relación laboral o familiar o de pareja, la relación que sea, tiene que llegar a el acuerdo de ver en el otro el santo hijo de Dios. Lo que dice, la voluntad de Dios, así como la mía, es que tu nombre seas su hijo. Yo soy su hijo, tú también lo eres. Entonces, a veces acostumbramos a hablar desde el ego espiritual, que yo soy la elegida, que yo soy la bendecida y que tú no lo eres, que yo soy un ser de luz y que tú no lo eres. Todos lo somos, unos dormidos y otros despertando. Entonces, en el reconocimiento de la verdad de lo que tú eres, yo comparto y estiendo mi luz. Una vez que yo reconozca la divinidad que habita en ti, pues estaré compartiendo mi luz y tú estarás también compartiendo tu luz con la mía. Así no me lo digas, en la experiencia humana, toda luz que tú envíes desde tu interior, todo pensamiento amoroso, toda ofrenda de azucena para nuestros hermanos, llegará a kilómetros de distancia, en este plano o cualquier otro. Cuando mi voluntad esté unida a la voluntad de Dios, que aunque no comprenda y no entienda lo que esté mirando, sé que existe un propósito y que en mente recta con él, pues puedo comprender, puedo llegar a comprender las cosas como una bendición. El bien inherente en todo, porque todo siempre tiene un bien inherente. Y saber que no estamos solos y que siempre que llamamos al Padre, siempre recibimos asistencia, pues desde esa libertad, desde esa amplitud, desde esa flexibilidad en nuestra manera de ver la vida, pues entonces estaremos experimentando la voluntad de Dios y el plan de Dios para la salvación, que es el único plan que va a tener éxito. Es el único plan que va a tener éxito. Entonces mi voluntad es que se haga la luz, que se haga la luz en mí y en mis hermanos y que además se cumpla siempre la voluntad del Padre, que es la mía. Deseo para ustedes que pasen un feliz día y un abrazo para todos.